Al gobierno de Brasil le preocupa más decir que la situación está bajo control y culpar a otros, que analizar y remediar impactos ambientales y sociales, tal como ocurrió con el derrame de petróleo en las costas y la subasta de campos petroleros, afirmó la organización ambientalista Greenpeace. El pasado fin de semana trascendió en Brasil la posibilidad de que un carguero de la petrolera griega Delta Tankers hubiera sido el responsable del derrame. Incluso la Policía Federal lo señaló como principal sospechoso y añadió que la empresa sería notificada por la Policía Internacional. Las playas del noreste de Brasil se han visto invadidas desde hace unos dos meses por un derrame de petróleo en alta mar y se han retirado más de mil toneladas de crudo de unas 200 playas de los nueve estados de esa área del país. Por lo que el integrante de la campaña de clima y energía de Greenpeace Brasil aseguró que después de demostrar la incompetencia del gobierno para enfrentar uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Brasil, el mandatario Jair Bolsonaro ofreció nuevos bloques de petróleo en la costa a la misma petrolera griega.